voy a poner ahorita la cámara sólo para tener un rostro y saludarles ya leí que vienen ahí hay personas de colima sonora me da mucho que toda la república y que estén presentes ahorita se escuchan un ruido ahí por ahí de fondo ese es mi niño que se está tratando de dormir pero básicamente la motivación de esta de esta plática es es que como ya empezaron a preguntar aquí mucha gente tiene duda de visas y hay otras cosas primero que nada quiero comentar empezar con un aviso un disclaimer me llaman por acá todo lo que yo diga aquí pues es mi responsabilidad la motivación como empecé empecé a idear esta plática básicamente cuando yo yo traté de mudarme aquí a eeuu actualmente me encuentro laborando en eeuu muchos de mis amigos me preguntaban cómo lo iba a hacer y yo le preguntaba a algunos que ya estaban trabajando acá porque no solamente es un tema de visas es un tema de habilidades de capacidades de distintos lenguajes de actitud entonces era 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 complicado y sigue siendo complicado no lo que ya no lo sea pero básicamente esa fue la motivación de del por qué dar esta plática en el último año he recibido muchas preguntas por redes sociales a veces quiero hablar de saludar a un amigo y lo primero que me pregunta es oye cómo le hiciste dónde estás y esa es otra parte de las motivaciones tratar de que no solamente a mis a mis conexiones cercanas tengan una respuesta a estas preguntas que ellos me hacen por lo tanto voy a pasar a la siguiente quise que se efectuar la presentación pues con algunos nombrando algunos requisitos el requisito inicial es tener la mente abierta se van a encontrar con muchas culturas porque no solamente eeuu es primer mundo no también existe canadá también existe australia inglaterra para nosotros en el software primer mundo significa más que nada silicon valley por ejemplo pero hay muchas más ciudades donde se hace muy buen software y yo escogí una de ellas que es que es portland entonces los requisitos es que tengan la mente abierta que empiecen a saber que no siempre van a tener las gorditas chicharrón los tacos del pastor los tacos de carne asada como supe que hay alguien de sonora por ahí y otras cosas a mí me gusta siempre dar analogías por eso escogí estas tres esas tres slides en esas tres fotos de diferentes personajes en la historia del box en la izquierda ven a mano manu paquiao está cruz chávez y pues lo único que puedo preguntar ahora que me perdón me distraje con los comentarios cuáles son las similitudes que ven con con estos tres boxeadores los escogí específicamente por porque tienen los todos son campeones pero tienen diferentes nacionalidades diferente color de piel incluso diferente background entonces una de las similitudes que yo yo pude ver es que todos todos brincan la cuerda ok todos lucharon por lograr lo que querían eso eso es muy correcto eso es correcto también todos los lenguajes así como todos nosotros somos developers exactamente pero bueno porque brincar la cuerda porque es un ejercicio muy muy básico de de los boxeadores le pregunté a una a una conocida que está ahí al tanto con muchos campeones del mundo y le pregunté yo específicamente sabe si los boxeadores brincan la cuerda todos a unos campeones o solamente es para los que están iniciando y ella me dijo si es un ejercicio básico de hecho en los recursos ahí puse un vídeo donde explican eso y mi analogía es es esa que va con esto del software pues básicamente que nosotros como desarrolladores también debemos de brincar la cuerda ahorita voy a terminar mi analogía y es que muchas veces se nos olvida que lo básico nos va a llevar a poder obtener un campeonato obviamente no vemos al boxeador en el ring que se suba con su cuerda y que esté brincando y con eso gane campeonatos claro que no pero es lo mismo para mí la cuerda de un una persona que trabaja en software son los algoritmos y las estructuras de datos entonces yo sé que muchos a veces salen con el argumento bueno para qué necesito saber que es una pila una cola un algoritmo de ordenamiento si nunca lo voy a usar en mi carrera si ya llevo cinco años trabajando y nunca lo he usado porque ya vienen todas las librerías bueno uno de los requisitos fundamentales para cualquier entrevista de software en muchas empresas no digo que en todas en eeuu y en países del primer mundo es conocer de algoritmos y estructuras de datos y no solamente les va a hacer un favor sino le hacen un favor a la entrevista y no se hacen un favor a ustedes mismos su capacidad de resolver problemas se va a incrementar entonces ahora la siguiente la siguiente diapositiva preparé yo unas encuestas y voy a ponerlas voy a ponerla aquí rápidamente no la veo Pedro me puedes ayudar con las encuestas bueno voy a voy a hacer rápidamente la encuesta pero como decía como lo decía hola perdón Roberto ya está creada la encuesta o la vamos a crear según yo ya estaba creada pero bueno la voy a crear no la encuentro entonces la creo rápidamente ok ahí le das click a si ya abrí el tab o ya ves dónde crear el tab le das click a la pestaña de más ah ok entonces pues como les comentaba muchas van a tener ventajas cuando están estudiando ¿por qué? pues porque tienen frescos los conocimientos de algoritmos de estructuras de datos y mucha gente profesional se queja de esto cuando hacen entrevistas las empresas grandes es injusto que los estudiantes tienen mayor mayor número de ventajas al presentar una entrevista y esto es cierto porque muchas veces cuando dejamos la escuela dejamos de ejercitarnos y dejamos de brincar la cuerda entonces procuren seguir brincando ustedes la cuerda procuren ustedes seguir ejercitándose en estructuras de datos y algoritmos no supe cómo hacer la encuesta pero bueno voy a leer rápidamente sus comentarios ya lo había ensayado pero disculpen mi pregunta será básicamente cómo consideran su nivel de inglés y si pueden comentarlo ahora mismo medio ok limitado intermedio medio muy bien altísimo ok eso es bueno very good man muy bien ok dejémoslo así pues el inglés el inglés nunca se espera a tener un gran nivel porque a veces somos muy duros con nosotros mismos y no es necesario para una entrevista para un puesto de trabajo yo les yo los invitaría a que a que se empiecen a aventar con aquellos que dicen intermedio yo los invitaría a eso que empiecen a tratar de entrevistarse con gentes que ya tengan un poco más de conocimiento del lenguaje y pues si este señor que estuvo aquí no tuvo no tuvo pena de estar en televisión nacional ¿por qué ustedes van a van a limitarse a no aceptar una entrevista con alguien que que probablemente tampoco el inglés sea su lenguaje nativo entonces pierdan el miedo pierdan los tabús hay muchos tabús también respecto al lenguaje inglés entonces solamente van a van a aprenderlo ejercitándolo y aún cuando lo aprendan aún cuando ya tengan el mayor nivel que diga su escuela que lo tienen van a llegar a un país de habla inglesa y y van a van a darse cuenta que no conocen ni siquiera la puntita del lenguaje uno de los tips para desarrollarse en la cultura es que vean series en inglés pueden ayudarse con subtítulos en inglés cómics es muy bien películas obviamente películas también es una muy buena ahí puse dos en específico y por una una razón la serie de Office yo no la conocía y un compañero aquí me la recomendó porque en la serie de Office empiezas a entender la cultura empresarial americana entonces ellos hacen bromas obviamente hacen bromas de todo lo que es para ellos según sucede pero no están tan lejos de la realidad entonces la cultura norteamericana oficinista es diferente a la latinoamericana esa es una serie que te puede ayudar en eso aparte que dicen expresiones chistes a veces muchas veces pues ya no vas a tener los mismos chistes que tenías y tienes que disfrutar tu trabajo así es que empiezas por aprender otros chistes eso para mí en una entrevista de trabajo no para una universidad es más importante que un buen puntaje en TOEFL o en alguna de estas pruebas mantener una buena conversación tener el contexto entender el contexto de una pregunta muchas veces tu compañero de trabajo te va a decir alguna expresión para comentarte un problema en tu PUC o algún problema en tu desarrollo o simplemente para felicitarte y puede que tú ni siquiera sepas lo que significa esa expresión me ha sucedido nunca tengan miedo de preguntar entonces pues bueno el siguiente tip es puse tres tres cosas digamos que formales herramientas Duolingo es una herramienta que veo que ha ayudado algo lo suficiente a mi esposa es una aplicación con la cual puedes ir como jugando en un ratito que tengas en transporte público en el no sé en la mañana al despertar te va ayudando miren aquí dicen que hay idioms no desconozco si es otra aplicación Doctor House otra buena serie pueden ver y aprender la educación formal a veces nosotros tendemos a satanizar nuestra educación formal pero también también aprovechenla no solamente quizá no por el nivel que tengan los maestros pero quizá porque te va a acercar a personas que también quieren hablar ese otro idioma no solamente el inglés algún otro idioma puedes ustedes generar grupos de conversaciones entender otras palabras que no comprendías aquí hablan de Rosetta Stone por ejemplo 100% Duolingo y hay otros tipos un poquito más avanzados que yo encontré por ejemplo en Coursera Coursera ofrece unos cursos gratis para inglés empresarial inglés de negocios impartidos por la Universidad de Washington la Universidad de Arizona entonces ya pueden tener un poquito un nivel un poquito más avanzado en este tipo de expresiones y conocer más las voy a pasar a la siguiente ahora una de las cosas que yo yo tenía en mente es la fuga de cerebros ok la primera vez que recuerdo que yo le comenté a una persona que admiro mucho que ya estaba ya me sentía listo y que iba a tratar de buscar una oportunidad en Estados Unidos me dijo que por qué lo que yo le contesté es que yo quería ayudar a mi país en el sentido de mejorar mis habilidades para regresar y después ayudar a otras personas entonces la fuga de cerebros es un problema latente pero yo no lo veo como un problema yo lo veo como una oportunidad por eso estoy aquí lo veo como una oportunidad en que podemos permear a más de nuestros compañeros podemos hacer un cambio significativo al mejorar nosotros como personas y como profesionales también estamos invitando a otros a que mejoren y sin duda alguna estar aquí con los desarrolladores con los que yo he leído libros por ejemplo algunos de mis compañeros son los son los que yo veo videos en YouTube de alguna de alguna plática y ellos son los que están ayudando y estoy compartiendo escritorio con ellos o de repente un compañero dice ay acabo de publicar un libro y ya ves que que son ese tipo de raza y con ese tipo de raza tienes juntas todos los días yo no veo que sea un daño para mi país como mexicano haberme salido y después intentar regresar lo puse la imagen de Goku básicamente porque Goku hizo lo mismo se fue a diferentes planetas para regresar a su planeta y tratar de salvarlo obviamente no vamos a salvar al planeta pero bueno la analogía es esa yo sí me gustaría que si ustedes piensan en irse también tengan en mente darle un poquito de regreso a sus comunidades yo confío mucho y creo mucho en estas comunidades ahora el siguiente slide es de Deadshot ¿quién de aquí conoce a Deadshot? muy bien es bueno que ya lo vayan empezando a conocer porque ahora que está de moda Avengers está de moda Avengers y está de moda Suicide Squad él es uno de los miembros creo que lo van a poner de líder a Will Smith pero bueno de hecho tiene la particularidad de que cuando le dan una misión se prepara y se supone que él no falla básicamente él es él es él es un francotirador más que un pistolero trata de de manejar diferentes y a mí me gustaría que ustedes tuvieran esa mentalidad primero que se preparen cuando les den un objetivo ese objetivo quiero que que sea mejorar ustedes entonces primero hay que darle mantenimiento a su armamento y escojan bien sus armas por ejemplo una de las armas que yo he notado que tiene mucho énfasis ahora es LinkedIn denle una muy buena revisada a su perfil si no lo tienen hagan uno y manténgalo actualizado constantemente hay que pulir las redes sociales y hay que hacer la diferencia hay que hacer la diferencia cuáles son personales y cuáles son profesionales por eso puse la imagen aquí de que no siempre me ofendo pero cuando lo hago lo pongo en Facebook ok en cuanto a en cuanto a postear en Facebook en postear en Instagram lo que se le definan pues eso va a ser personal hay algunos reclutadores que pueden descartarlos por los contenidos de sus redes sociales porque no va de acuerdo a las políticas de la empresa y es muy de acuerdo con ellos con sus políticas y hay algunas personas que inclusive han sido los han corrido por comentarios personales yo estoy en desacuerdo de eso pero bueno cada empresa tiene su política por eso hay que tener muy bien esa línea la línea personal y la línea profesional hay que tenerla muy bien esa división entonces una vez que tienen esta herramienta bien pulida la de LinkedIn pueden continuar pero todavía no vayan a su misión tienen que tener armas adicionales de hecho siempre trae un arma en su bolsillo cuando ya están muy cerca en mucha proximidad pues bueno él saca de su puño y dispara yo les diría que estas armas de bolsillo para mí pueden ser Stack Overflow GitHub es como prácticamente esencial para los desarrolladores ¿por qué no la puse esencial? pues bueno porque también espero que no solamente haya desarrolladores sino haya emprendedores que haya diseñadores que se animen a ejercer en Canadá Estados Unidos Europa el portafolio es esencial como desarrollador últimamente ya el enfoque de programador es muy diferente ya estamos más enfocados a desarrollar aplicaciones y no tanto simple código entonces ya no hay ya no hay pretexto para no tener un portafolio ¿por qué? pues porque tú mismo aunque seas estudiante yo recuerdo que en mis tiempos de estudiante y ahora a veces lamento por qué no hice un portafolio porque a veces digo híjole hice cosas tan curadas cuando ya estaba estudiando que ahora podía aprovecharlas ¿no? por ejemplo no sé un videojuego no sé más más recuerdo que lo hice y no sé dónde quedó el código no lo rescaté no hice un portafolio entonces hagan un portafolio desde ahora Twitter también es una buena buena herramienta a veces hay mucho ruido aprenden a filtrar aprenden a seguir a no seguir ya es de cada quien y la más importante creo y es la la que va a estar de moda ¿no? el networking el networking es esencial vayan a eventos qué bueno que están aquí esto les va a ayudar pueden conocer personas aquí pueden seguir a otras personas empezar a comunicar el networking es esencial uno de los uno de los éxitos que tuvieron las personas que vienen de la India las personas asiáticos al estar metiéndose a Silicon Valley básicamente es porque por networking porque ellos tienen mucho el entendimiento de comunidad y nosotros los latinos también no nos vamos a quedar fuera ¿no? algo que yo quería también comentar es que pensemos en un mundo globalizado hay que dejar un poquito de fuera el nacionalismo entonces generen redes sociales hagan equipos con sus mismos compañeros hey revísame el LinkedIn hey ¿sabes qué? oye sé que tú le hablas un poquito más al inglés ¿sabes qué? voy a aplicar a Francia sé que tú hablas un poquito mejor francés me puedes ayudar a revisar si está bien mi LinkedIn si está bien esto ayúdame al portafolio sé que tú sabes HTML yo no sé cualquier cosa ¿no? hagan un equipo entre ustedes entonces practiquen revisen y mejoren aquí voy a poner ahí un pequeño disclaimer el contrato en servicios de asesores profesionales como Don Chambitas yo invité aquí a un compañero que veo que está ahí se llama Hermes a él le hice la misma sugerencia que te revise tu currículum a alguien alguien externo que te puedan dar tips ¿por qué? porque ese tipo de acercamiento no lo vas a tener tan fácil haz entrevistas de prueba ya cuando cuando estén decididos a dar el rinco a una empresa americana hagan una entrevista de prueba si todavía no se sienten confiados una entrevista de prueba puede ser una entrevista real que manden 10 currículums a distintas empresas y a lo mejor una les contesta y aunque no sea la que ustedes gusten puede ser pero si no quieren llegar a su extremo hay entrevistas de prueba en Career Cup esta plataforma básicamente te cobra una cantidad que probablemente valga la pena la inversión si no lo tienen pues acérquense y a lo mejor podemos hacer algo entre amigos y hacer una entrevista de prueba pues porque yo ya me he entrevistado bastantes veces con diferentes personas entonces igual ya vemos pero hay posibilidades ellos ahí la gente de Career Cup te va a hacer una entrevista con gente de Google con gente de Amazon de Microsoft de diferentes empresas de Facebook de Twitter ebay varias de las empresas ok ahora esta frase la escuché hace unos cuantos años en un blog post en un post y básicamente la usan mucho los americanos es como que fíngelo hasta que lo logres no muchas veces el latinoamericano se subestima a sí mismo y piensa que los demás mercados son mejores o a veces todo lo contrario pero bueno muchas veces hay que tratar de fingir algo que no eres porque probablemente si lo seas y tú no te das cuenta a eso se le llama el síndrome del impostor porque pues tú te seleccionan para un trabajo y aún así dices bueno me he seleccionado el trabajo pues ni siquiera tengo las habilidades no sé te hubo mucha suerte entonces por eso es bien importante que lo intentes que lo intentes el hombre que no comete errores usualmente no hace nada esa frase me la dijo un compañero alemán precisamente una vez estábamos haciendo ahí en un code review y y él encontró un error mío y yo le dije hey discúlpame no me gusta tener estos tipos de errores que no sé qué y él me dijo el hombre que no comete errores no usualmente no hace nada porque teníamos un problema ahí de que nadie teníamos un problema de productividad entonces él y yo estábamos ahí como que empujando al equipo pues bueno básicamente hay que intentelo 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 ahora como les comentaba hace un momento adiós nacionalismo y bienvenida de identidad yo lo que he visto y lo que me ha tocado vivir por acá es que el nacionalismo sí lo deberemos de dejar de un lado pero lo lo importante no es olvidarse ni es decir hey yo ya me olvidé de mis raíces no me interesa nada no porque mis raíces son mi identidad mis raíces son lo que puedo compartir con los demás lo que me van a preguntar en el trabajo probablemente hey qué onda cómo está el clima en México cómo está tu familia oye escuchamos que hay eso te dan identidad le dan identidad a tu familia pero que no te que no te limite no dejes que te limite el lugar de donde vienes a qué bueno hay muchos comentarios que en la industria que sobre todo en la industria nacional mexicana no pues que que algunas personas de la India son malos developers y que no hablan bien inglés y que no sé qué no dejen que los limite eso yo he conocido a mucha gente de la India aquí y la verdad son gente muy muy buena técnicamente y no no me gustaría que que perdamos eso simplemente por un nacionalismo que no nos va a dejar adelantar latinoamericanos tenemos una forma muy diferente de pensar y hay que usarlo a nuestra favor recuerdo una anécdota muy rápida que voy a comentar recuerdo que llegó un paquete importante para uno de mis compañeros de trabajo hace como un año y quería abrirlo no sé qué pero dije no puedo abrirlo porque no tengo una no tengo tijera no tengo un cúter y estaban él es ruso y estaba un un americano y así como que yo agarré y saqué mis llaves y abrimos el paquete y ellos se quedaron así como wow cómo lo hiciste si no traía cúter no traía llave bueno así somos los latinoamericanos esa es una forma de pensar que que nosotros tenemos es un ejemplo muy probablemente muy tonto pero pero es una forma de pensar así y ellos se benefician y saben la gente aquí sabe que nosotros tenemos una forma de pensar diferente y por eso también están incluyendo diferentes nacionalidades no solo los latinoamericanos los asiáticos los europeos los rusos todos podemos aportar en distintas situaciones el fundador de Uno Square tiene dos videos que voy a dejar los links ahí no quiero no quiero ponerlos ahorita pero dijo en uno de los videos él dice que tenemos el mejor talento de ingeniería en Estados Unidos del mundo en Estados Unidos obviamente él tiene una empresa en Guadalajara y pues el mundo yo creo que se le fue encima sus empleados mismos dijeron hey que onda porque dices que tienen los mejores ingenieros y nosotros que somos tus trabajadores somos tus ingenieros supongo que pasó eso porque después en un video más adelante él se disculpa pero no solamente se disculpa sino hace entender su punto hace ver su punto de vista y sí sí es cierto o sea ahí es otra vez donde el nacionalismo no te deja ver también también las limitantes que te puede dar las plataformas que te pueden dar hacerte un poquito de pensamiento más globalizado entonces esos videos igual se los pueden ver probablemente están medio aburridos pero la idea es esa hay que hay que hay que tratar de abrirse un poquito más en cuanto a a la mente ¿no? ¿por qué yo te llamo? este es el principio de Hollywood le llaman en Dependence Injection no me llames yo te llamo y una vez que sigan todos estos pasos estoy seguro que van a tener múltiples solicitudes en LinkedIn yo de hecho ya tengo que filtrar y no es por por vanidad pero llegan tantas que ya no pude contestar antes les contestaba a los reclutadores por educación ahora ni siquiera y nunca he querido poner un template como luego ellos hacen para mandarte vacantes pero bueno también también cuando empiezan a seguir estos tipos de tips traten ustedes de darse respeto no tienen que responder todas las solicitudes si tengan cuidado hay algunas empresas que son empresas patito por decirlos que se los traen y a veces nada más se los traen a subir aquí por unos cuantos dólares no voy a decir nombres porque pues no estoy ni autorizado ni conozco cuáles son pero si si este si tengo si tengo conocimiento de algunos que lo hacen así entonces no tienen que decirle que sí a todo pónganse el objetivo acuérdense Deadshot se fija el objetivo y no anda disparándolo a todos él le dispara su objetivo ok ahora algo de lo que de lo que de lo que ha pasado con con los latinoamericanos que a veces entre el saco la llave y abro la caja queremos hacerlo todo así entonces no hay que hacer las cosas bien el nacionalismo nuevamente no nos va a ayudar ni ser mexicano ni argentino ni colombiano nada que el argentino se queje por decir frutilla y el chileno también dice frutilla y los dos andan peleando ahí nada recuerdo que que voy a poner un ejemplo que a veces pues es un ejemplo medio de vergüenza nacional de vergüenza mexicana porque los chicos de iWix ellos su única ventaja competitiva que estaban haciendo era que eran mexicanos y en todos lados estuvieron como un año haciendo campaña de que iban a sacar la red social mexicana y a veces a veces funciona a veces sí es un buen es un buen diferenciador pero no debe de ser el único componente de tu persona como profesional ni de tu producto entonces hay que hacer las cosas bien no traten de hacer demasiados atajos que también yo creo que como latinoamericanos muchas veces nos sucede nos vamos mucho a los atajos entonces ahora mismo voy a pasar a la siguiente y según yo con esto ya deberías estar listo para preparar el terreno y estudiar tu objetivo a qué me refiero con estudiar el objetivo después de que tengas todo esto tú ya eres un candidato ya eres un candidato que puedes quedarte en tu país y aún así trabajar para empresas de primer mundo o para empresas de tu lugar o tú crear tu propia empresa y tener el nivel de primer mundo también entonces yo veo dos tipos de candidatos veo el candidato que va a ser una estudiante o el candidato que ya es una profesional con esto de la inclusión y de Julián Álvarez y todas esas cosas traté de que tengamos en mente también las mujeres las mujeres son pieza fundamental de nuestra estrategia como tecnología tenemos que aparte también incluirlos a ellas y pues bueno vamos a estar en estas dos situaciones como estudiante ya les dije tienen ventajas porque tienen las ventajas de que algoritmos y estructuras de datos lo tienen fresco y si no lo tienen fresco porque su maestro tiene todas las culpas del mundo asuman ustedes su responsabilidad y ustedes estudienlo hay muy buenos libros entonces ahora hay diferentes objetivos cuando a mí me han preguntado oye qué es lo primero que tengo que hacer para para poderme trabajar para poder emigrar pues lo primero que yo les digo es escojan la ciudad que quieran no solamente todo el mundo es San Francisco hay ciudades muy bonitas como Melbourne Australia que es otra de las que yo tenía en mente Vancouver Canadá tiene buen clima Victoria Canadá Nueva York y pues bueno la primera que puse ahí es Portland donde yo estoy viviendo actualmente entonces disculpen bueno no todo es eso pero primero escojan la ciudad ahí les va por qué porque la parte clave de la ciudad donde van a trabajar les va a decir cuántas empresas existen cómo es el ecosistema cuántos sueldos cuánto es este digamos que los impuestos que tienen que pagar qué tan bien está la comunidad porque tampoco van a llegar si ustedes ya tienen familia van a llegar a un lugar donde van a ser racistas con sus hijos hay ciudades que tienen ese tipo de estereotipos esos estereotipos entonces traten de ubicar yo les diría que primero la ciudad a lo mejor ustedes ya tienen en mente una empresa que sea un startup o un gran corporativo si ustedes dicen ay pues es que yo no me importa a mí me importa quedar en Google a mí me importa quedar en Facebook por ejemplo bueno muchas veces está Facebook de Vancouver que por ahí hay menos saludos de Vancouver está está Microsoft en Vancouver Canadá también hay muchos lugares por eso probablemente puedan mezclar esas dos cosas la empresa que ustedes quieran y la ciudad pero muchas veces no van a quedar en la empresa que ustedes gusten muchas veces van a quedar en la ciudad entonces también por eso es importante la ciudad porque si ustedes aplicaron para para Facebook pero no quedaron y se van a una ciudad donde no tiene no tiene headquarters Facebook pues a lo mejor va a ser un poquito más difícil cambiar pero si están ahí mismo pueden ir conociendo gente que es empleado empleados de ahí en algún evento y el empleado los va a conectar y los va a ayudar a brincar o sea eso puede ayudar mucho sí obviamente en Colima quédense en México es lo primero que comenté y lo sigo comentando quédense en México si es posible pero ayuden a México no se queden en México a hacer malos productos hay que mejorar los productos claro que Colima Rifa he estado por ahí en varias ocasiones y es uno de los estados donde me gustaría vivir y una de las cosas más difíciles es negociar el sueldo investiguen bien antes de tocar ese tema con el reclutador no se vayan directo al sueldo aunque muchos digan no si di el sueldo di el sueldo y el reclutador te va a preguntar en la primera entrevista cuál es el sueldo que deseas no lo negocie ¿por qué? porque muchas veces como latinoamericanos pretendemos o una a querer ser muy gandallas y cobrar de más o dos cobrar muy poco ustedes tienen todo el derecho de guardar silencio y de hacer una buena investigación del sueldo que van a requerir para vivir cada quien va a tener una necesidad diferente si tienen familia si en la ciudad en que estén aplicando la ciudad es bien importante no es lo mismo ganar voy a decir una cifra 100 mil dólares en California donde todo se te va a ir de renta a ganar 100 mil dólares en una ciudad mediana de Estados Unidos por ejemplo Detroit donde a lo mejor si vas a poder tener ganancias o yéndonos a México no es lo mismo gastar ganar 300 mil pesos en Ciudad de México que ganar 300 mil pesos en Colima en una ciudad es rico y en la otra ciudad apenas si te alcanza entonces tengan cuidado con negociar los sueldos primero investiguen bien no digan algo ¿por qué? porque si después ustedes dicen algo y después lo cambian puede ser contraproducente para ustedes voy a tratar de de agilizar esto un poquito y algunos de los tips para poder investigar sueldos y para poder investigar ofertas es Glassdoor ahí está otro sitio para Canadá y un sitio para Australia los puse puse ambos ¿por qué? pues porque no solamente no todos Estados Unidos entonces hay unas encuestas ahí que se han hecho entre los usuarios de internet en Reddit y otros foros puse ahí los links esos links son de si ustedes los abrieran son de son de sueldos que la gente está percibiendo claro que no se puede hacer esto en países latinoamericanos tan abiertamente ¿no? pero aquí la gente está poniendo su sueldo ¿dónde vive? ¿dónde trabaja? o sea en qué ciudad ellos dicen hay que hacer una encuesta para no tener que hacer una encuesta de salarios por ejemplo y tener que estar ahí tratando de pelear esas comunidades estos sueldos son por comunidad y cada persona es libre de poner rosa agradezco a Software Guru todo el esfuerzo que ha hecho y yo creo que ha ayudado mucho a la industria con la encuesta de salarios ahora vamos a un tema un poquito más legal de requisitos y es la visa hagan caso omiso de esta visa es un ejemplo que encontré por ahí en internet básicamente los requisitos generales de la visa es disculpen si no se pueden copiar los links probablemente cuando suban la presentación ahí sí van a poder tener acceso los requisitos generales para casi cualquier visa ya sea de inmigrante o no inmigrante es que tengan cédula profesional título universitario o estudios no se valen los técnicos superior universitario sí hay cláusulas estas cláusulas hay cláusulas donde sin un título universitario pueden sacar la visa algún tipo de visa y les piden experiencia laboral pero conozco muy pocas personas que se las han dado y de hecho tengo una experiencia de un amigo que lo contrató una empresa muy importante llamada Microsoft él hizo paso a las entrevistas y todo y lo querían llevar a Seattle pero le negaron ¿por qué? porque no tenía el título entonces es bien importante si no tienen el título la cédula saquenla es importante no le negaron el trabajo gracias a que era un ingeniero muy valioso se lo llevaron a Vancouver Canadá y él está muy feliz allá ya no quiere ni siquiera saber nada pero bueno probablemente su primer objetivo era estar en Estados Unidos no pudo por el tema del cédula y título también en Australia igual te piden cédula y título en Canadá solamente te piden fondos necesarios te piden una cuenta con determinado dinero si tienes pareja es momento de estar legalmente casados pueden iniciar el trámite y cualquier cosa y ya cuando una vez que estén acá regresarse y casarse con su esposa y tramitarle una visa algunas visas piden experiencia laboral en el campo no todas sobre todo para trabajador hay otros tipos que piden tiempo por ejemplo el tiempo es bien importante tengan en cuenta que no porque decidan hoy y ya terminaron en LinkedIn y ya son candidatos y todo van a estar mañana ya trabajando en Canadá hay tiempo que hay que tener en consideración una vez que inician el proceso que ya tienen la oferta laboral pueden iniciar el trámite de la visa y eso puede llevar los seis meses diez meses en Estados Unidos depende del tipo de visa hay unos de seis meses hay unas que puede sacar hasta en dos semanas entonces tengan tengan si hay algunas empresas que les van a ayudar pero si ustedes aplicaron a una empresa pequeña no tienen un bufete de abogados ahí de migración que esté a su disposición y pues probablemente van a tener que esperar y si ellos consideran que el suceso son lo suficientemente adecuados pues los van a esperar el tiempo que sea necesario así sean seis meses un mes dos semanas y no solamente no se preocupen a veces muchas veces se preocupan porque bueno cómo le voy a hacer para mis gastos pues bueno muchas veces te vas a tener que apretar pero si no estás seguro de la decisión puedes solicitar un toro en la empresa en algunas empresas te lo van a dar de hecho estaba leyendo un post en Quora donde hay gente que por ejemplo si se va a ir a India inclusive piden el viaje depende del nivel que estés solicitando si vas a solicitar para el vicepresidente pues pide hasta clase de negocios para tu familia ¿por qué? porque vas a hacer un cambio de país no es cualquier cosa muchas veces ellos se lo ofrecen ni siquiera tienes que preguntar pero también debes de conocer a tu futuro equipo y tu futuro equipo te va a conocer a ti porque ellos normalmente necesitan saber con quién van a trabajar a veces no solamente vas a terminar no necesitas dinero al inicio porque te van a dar un paquete de ubicación algunas empresas no todas eso incluye dinero incluye que a veces incluye que te rentan una casa por determinado tiempo ya depende de lo que tú negocies y de lo que la empresa te pueda proponer ok así que tengan muy en mente negociar eso el relocation package ahora tuve un problema ahí técnico de encuestas entonces voy a hacer otra encuesta rápido que quiero voy a poner la pregunta ahí en la serie de preguntas y y ahí va ¿cuál consideras que es tu interés en programación? ¿cuál consideran? me gustaría saber cómo ustedes consideran que es la programación puede haber gente aquí que se dedique a hacer pruebas gente de diseño gráfico entonces esto me ayudará un poquito más a saber su conocida ok web apps no les interesa pueden saber saben programar pero se los dificulta ¿qué es lo que más les gusta? lo de ustedes es la administración por ejemplo ustedes son agilistas y solo saben la administración y nada más quieren eso ok voy a ir voy a ir quitando la moderación solo por un momento por favor ayúdenos a mantenerla ok entonces muy bien algunos que están en negocios inclusive los de negocios voy a platicar otra negra que me sucedió hace alrededor de unos 10-12 años suben una junta no sé por qué razones del destino yo suben una junta importante de de que se estaba tratando de determinar un proyecto para un proyecto de nación precisamente en el cual se iba a decidir si íbamos a bueno yo me incluyo pero bueno si se iba a incluir o no programación para todas las carreras universitarias y esto va a comandar todo el hacer entonces eso a mí se me hizo fenomenal y pues bueno hay inclusive campañas aquí en Estados Unidos que es como que todos deberíamos de programar porque programarse es la magia yo les invito lo mismo no necesitan ser los mejores programadores claro que no pero si estaría bien ¿por qué? porque programar no es que si no sabes programar no sepas pensar sino simplemente te enseña a pensar de forma lógica y te ayuda mucho te ayuda en el día a día yo creo que desde que he mejorado mis habilidades de programación a veces puedo orquestar mejor mis ideas y eso es bien importante entonces para los inclusive los que están en negocios sobre todo para los que están en pruebas y yo creo que mejor que inclusive que los desarrolladores la gente que está haciendo pruebas y que sabe programar básicamente en un instante tiene trabajo aquí ¿por qué? porque aquí la gente no va a contratar a alguien de pruebas manuales ¿por qué? porque prefieren contratar a su vecino a su amigo de universidad a su amigo de la prepa van a contratar a gente que haga pruebas y que las automatice gente de data science obviamente y de hecho tengo amigos que en data science que nada más saben usar las pruebas las herramientas y cuando les piden programar tienen que contratar a alguien más o comprar otra una licencia y entonces yo les invito a que aprendan a programar que dominen más de un lenguaje o paradigma de programación no solamente orientado a 100 objetos es lo único que hay últimamente está muy de moda vean más allá de los frameworks yo tengo un problema con los frameworks y es un problema que me agrada mucho pero que no me agrada que en el mercado latinoamericano seamos consumidores de tantos frameworks ¿por qué? pues porque básicamente me hablan de Rails me hablan de Codeigniter me hablan de Scent me hablan de frameworks más modernos como Lumen infinidad de frameworks ahí y sí es muy bueno aumenta la productividad pero también te vuelven consumidor y a mí me gustaría ver un mercado latinoamericano que deje ese lado de ser consumidor de tecnología y empiece a ser generador de tecnología yo a los frameworks los veo y los frameworks y las librerías de la tercera parte como que nos obligan a ser consumidores entonces si pueden no los usen en su tiempo libre en su tiempo libre hagan los proyectos a mano hagan los proyectos que empiecen a programar ustedes y ustedes yo sé que muchas veces en el trabajo necesitamos la productividad porque necesitamos ganar dinero ok pero para que ustedes tengan entendimiento y ustedes sepan desmenuzar un framework es mucho más importante para nosotros como programadores como desarrolladores como diseñadores encender una herramienta que simplemente copiar y pegar lo que ya está hecho estudien acerca de seguridad informática es algo que también les va a abrir muchas puertas y ahora todo empieza en seguridad sobre todo con internet de las cosas se les está dando un acento todavía mayor compras obviamente si saben programar en equipos en equipos me refiero a equipos de personas únanse a open source ya ha habido algunas pláticas aquí de UX pero deben de saber que es UX que es User Experience y y otra de las cosas que no son tanto tan técnicas no pero lean libros por favor lean libros hagan ejercicio consíganse un hobby si no tienes una novia no es cierto no quiero decir eso pero bueno ya saben que iba a decir si tienes novia consígete novia si tienes novia consígete novia no sé consígase un hobby relájense no se trata tampoco de de matarse aquí entonces bueno lo que se lo que sí se trata es de convencer a las personas que las van a contratar que ustedes son una muy buena inversión entonces por eso aquí puse esta esta slide básicamente ustedes deben de de convencer a las personas que los van a contratar que realmente están haciendo algo bien ¿por qué? porque muchas veces el problema no solamente es para ustedes y si no es un problema para para los contratadores por ejemplo hay tipos de visas que les pueden hacer auditorías a las personas a las empresas entonces bueno ahora empezamos ya terminé ahorita básicamente son puros recursos ustedes me pueden encontrar en algunas de esas redes sociales está medio aburrido esta slide porque todo es R-S-S-A-L-S-F pero bueno sí bailar bailar es una ok voy a poner los recursos aquí aquí están rápidamente la puedo poner saltar la cuerda ahí la muchacha que les comenté que me hizo estas preguntas es la la creadora desde elring.com una de las creadoras y pues tiene una muy buena empresa es mexicana y han salido de puro producto mexicano ahí las estas las entrevistas que pueden donde pueden contratarlas vean esta plática de TED es para que sepan cómo manejar el lenguaje el síndrome del impostor muy importante no hay que creernos que somos los peores que somos impostores muchas veces ahí lo tenemos y esto nada más es de diversión para que vean que no por ser mexicano no por ser argentino soy mejor que cualquier cosa estos dos son son recursos recursos de migración o sea para Australia Canadá este curso les explica lo que son las visas no explica la visa TN que es la más importante que tenemos como mexicanos y canadienses entonces la visa TN es muy fácil de tramitar pero pero en este curso no está pero están otros tipos de visas porque yo sé que va a haber gente aquí de Australia de Colombia y no no soy de Australia por ahí preguntaron no soy de Argentina pero sí tengo varios amigos argentinos y de hecho no tengo ni el acento pero pero sí tengo varios amigos argentinos muy buenas personas aquí hay más recursos este es un un PDF muy interesante un estudio de la migración de personal altamente calificado de México a Estados Unidos aquí en estos comentarios de redes se los recomiendo y hay muchas ferias por ejemplo Intel Intel está está haciendo Intel está haciendo muchos eventos porque como que ellos tenían un problema hace unos dos años no me consta pero parece ser que tenían un problema de diversidad y lo están tratando de resolver y lo más importante es que lo están tratando de resolver con latinoamericanos entonces si ustedes les gusta Intel si les gusta el hardware si les gusta la programación hay muchas ferias de 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 reclutamiento para latinoamericanos gente que habla español obviamente el trabajo va a ser en inglés pero pero les están ayudando ¿por qué? pues porque ellos necesitan también una cuota ¿no? y pues sí hay que hay que tips para tips para perfeccionar el inglés hablado como les dije métanse a a grupos si pueden estar en 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 educación formal no sé alguna escuela de su localidad no quiero decir marcas pero bueno si pueden estar en algún algún curso así o en las universidades júntense y platiquen no hay otra forma de de ejercitar el inglés hablado más que hablarlo ejercitarlo inclusive yo recuerdo que yo ya sentía que tenía un inglés más o menos y yo ya llevaba no sé cinco años trabajando con clientes americanos yendo a veces yendo y viniendo y llegué aquí y para mí era completamente diferente no sabía ni siquiera pedir bien una carne ¿por qué? pues porque aquí el mesero te va a hablar bien rápido no existía para mí no existía no sé voy a pedir una carne tres cuartos o término medio como te digo medio entonces solamente ejercitando y saliendo si pueden si pueden este si ustedes pueden seguir gente que ya habla inglés hagan hangouts platiquen si quieren yo muchas veces me he ofrecido ayudarle a compañeros a a compartir conocimiento básicamente a platicar entre nosotros y pues yo también mejor mejor mi inglés que siempre va a ser siempre voy a tener que mejorar aquí tengo tengo dos hijos una de ellas acaba de nacer le digo a mi esposa que ellas se van a burlar de nosotros con nuestros acentos nos van a decir hey papá no se dice así pero bueno hay que tratar de mejorar como todos como comunidad como mexicanos si se pueden quedar quédense a mí me gustaría desarrolladores de primer mundo trabajando en méxico desde méxico genial no necesitamos mejorar el primer mundo nada más sino también la idea es que regresemos a nuestras comunidades colima es un gran ejemplo sonora otro gran ejemplo guadalajara ya lo habían mencionado ahí en argentina argentina está dando mucho de que hablar en silicon valley los argentinos nos están dando un gran ejemplo latinoamérica de cómo se debe hacer software porque tratan de estar lo está tratando de hacer bien y pues bueno no todo se trata de tercerizar ya espero que en unos cinco años aquí estemos hablando de que no sé ya nació la compañía que va a competir con uber no sé o con alguna compañía gigante que sea mexicana y no nada más grupo carso entonces pues bueno me gustaría que fuera así por ejemplo guadalajara jalijo tiene muchos muchos ejemplos taxi pro taxi pro es de colima verdad si no mal recuerdo es una de las que va a competir con con este sí 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 recordé taxi pro sí ando muy conectado con la comunidad mexicana y con la comunidad latinoamericana por eso que conozco de bueno de tabasco no conozco ahorita pero de hermosillo de 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 la de la gente y los invito a que me contacten si podemos ayudarnos a hacer un estudio entrevistas adelante alguna otra pregunta que tengan ah de de Europa opino que es muy buena oportunidad depende del país no eh yo de Inglaterra no tengo muy buenos muy buenos comentarios la gente es muy racista con los latinoamericanos eh pero tienen muy buen nivel eh entonces si vamos nosotros a olvidarnos de nuestros estigmas y a no sentirnos menos en cualquier lugar eh en Inglaterra tienen muy buen nivel de software eh otro de los lugares donde yo me he sorprendido es en Amsterdam y Alemania eh creo que yo recomendaría Alemania la barrera del idioma puede ser importante para entrar eh pero 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 si bueno España obviamente España está dando mucho de qué hablar porque está tratando de hacer las cosas bien pero pero yo no me he enfocado ¿no? no he estado estudiando mucho el mercado español de hecho hay un post de un español que me gustó muchísimo creo que no lo puse en la referencia pero se llama el mejor consejo que puedo dar a un joven ingeniero lo voy a poner aquí en los comentarios eh ese ese es es un buen post pero para que vean lo que se está haciendo en España ¿no? en España ya tienen un poquito más de experiencia en su en su industria que nosotros eh pero bueno yo recomendaría Alemania he visto muy buenos programadores alemanes ah ok miren dicen que sí dicen que sí estaba ¿no? eh ok sí lo acabo de leer y no pude no dejar de ponerlo eh yo también se lo recomiendo muchas de las cosas que hice yo no tengo la misma experiencia que esta persona esta persona tiene muchísimo más eh yo simplemente traté de leerlo y vi que era muy buena aportación para ustedes las certificaciones son importantes más que tipo por persona ¿no? eh cuando vas a una entrevista de trabajo lo que te da tiempo es estar certificado de seguridad muchas veces las certificaciones solo solo hacen que te memorices algunas cosas no son tan importantes eh en tu día a día pero son importantes para abrirte una entrevista de trabajo ¿por qué? porque si yo tengo un currículum de alguien que tiene la misma experiencia laboral que tú pero tú aparte estás certificado probablemente yo me incline como reclutador a escoger el que está certificado depende de mi background pero muchas veces en corporativos así pasa entonces las certificaciones muchas veces están mitificadas y mucha gente dice que que la todia que no sirven que no sé qué probablemente sea el caso pero si te pueden ayudar a abrir una entrevista a obtener una entrevista probablemente sea su mayor valor eh en redes redes apps en redes obviamente Portland recomiendo aquí la ciudad de Portland ¿por qué? pues porque aquí hay mucha aquí hay hay mucha investigación en seguridad y obviamente redes últimamente se está enfocado mucho a la seguridad a cómo proteger eh toda una red y aquí yo he conocido bastantes personas que que son hackers eh de los de los que ayudan de los buenos de los ethical ethical hackers eh para ir a ejercer tu carrera en Estados Unidos no, no se hace un examen eh si quieres estudiar una maestría sí se hace un examen eh para ejercer entonces ¿cómo va a ir una carrera en el extranjero? muchas veces hay una lista hay un catálogo de carreras que 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 aceptan ¿no? desafortunadamente hay algunas que no por ejemplo educadora de primaria secundaria eso no se aceptan ¿no? esa es la que tengo en mente pero pero diseñador gráfico negocios consultoría muchas veces de hecho así las catalogan no las catalogan como ingenieros sistemas computacionales computer science ¿no? ¿quién creo que gane Ironman o TeamCab? bueno vamos a dejarlo porque ya mañana 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 empieza ¿no? ¿qué hables como programador de un mejor para trabajar en Silicon Valley? seguridad enfóquense mucho en seguridad en su código no necesitan ser expertos de seguridad pero si necesitan eh conocer de cómo asegurar su código ¿qué recomiendas para aprender a hacer el hacking ético? documentación eh mucha documentación eh yo tomé hace como ocho años el curso de Certified de Hacker de EasyCouncil me ayudó me ha ayudado toda mi carrera y y todos los años que he estado aquí que no han sido muchos de hecho varias veces me han certificado y me han tratado de meter a cursos de seguridad por eso yo les digo que son son este de seguridad de seguridad muy importante testing métanse a a saber lo que es TDD BDD eh sepan lo bueno y lo malo el TDD y el BDD es algo que está muy estigmatizado mucha gente no lo no lo quiere ¿por qué? pues porque te genera más trabajo y antes de que se termine el tiempo porque ya se nos está terminando el tiempo quiero compartir una plática eh no sé si aquí conocen a David Heinemeyer Hansen el creador de Rubén Royals eh muchas veces él tiene muchas opiniones encontradas a veces entre él mismo pero él hizo una una un blog post que se llama TDD está muerto este este blog post lo recomiendo no solamente por lo que es el blog post sino porque generó unas discusiones muy interesantes no solamente con él sino con otras dos personas que son unos grandes en la industria lo voy a poner aquí es una serie de pláticas que ustedes pueden ver y si ustedes estudian eso estoy seguro que pueden pueden tener una muy buena plática con un reclutador en Silicon Valley lo importante del inglés de las de las series no es que solamente sepan comunicarse con su vecino aquí enfrente sino que puedan comunicarse con su reclutador el reclutador muchas veces va para medir su nivel de inglés no les va a decir ¿qué nivel de inglés tienes? les va a hacer una pregunta ¿qué hiciste el fin de semana? ¿cómo tienes familia? cosas así aquí hacen un comentario muy importante si es exactamente el síndrome del impostor es cuando alguien tiene la capacidad suficiente y no se la cree es lo que yo les decía muchas veces los aceptan y ustedes dicen ¿por qué me aceptaron? no debe haber sido un error así es muchas veces el latinoamericano piensa que no tiene las capacidades o sea nos hacemos menos que otras que otras razas no lo hagan no todo es poder asiático no solo los asiáticos brincan la cuerda entre 10-20 personas entonces si procuren saber de qué es el síndrome del impostor a lo mejor les ayuda en su carrera profesional alguien que solo se ha vuelto programador después de un bootcamp está bien preparado yo conozco gente que ha hecho bootcamps no es que estén bien preparados para ser un buen programador necesitas pues bastantes cosas no solamente un bootcamp pero los bootcamps últimamente se han hecho muy famosos pero también ha habido muchos fraudes entonces tengan cuidado de cuál es el que toman aquí de hecho ya los están estigmatizando en Estados Unidos así como que tengan cuidado con los bootcamps y no te van a transformar y pues bueno no sé si tengan alguna más pregunta será bueno especializarse solo en base de datos es bueno pero no sé qué tipo de base de datos te refieras ya vi que ahí tienes esa pregunta ¿por qué? pues bueno porque hay base de datos SQL no SQL yo diría más que base de datos se está se está cambiando y se está migrando a data science ¿por qué? bueno pues porque ya ahora ya ese problema de las bases de datos está medio resuelto y ahora el problema es que las empresas grandes tienen demasiados datos entonces ¿qué hacer con todos esos datos? dedíquense a lo que más les guste ese comentario me agradó bastante sí dedíquense a lo que más les guste si te gustan a ti las bases de datos SQL Server MySQL Oracle lo que sea úsalo para ti si tú lo haces si tú lo haces le haces un buen tuning tú mejoras muy bien la herramienta va a ser la mejor herramienta para tu aplicación no importa que sea MySQL SQL Server Oracle PostgreSQL pero si la tienes toda mal y no tienes pasión por lo que haces pues probablemente aunque seas Oracle y estés pagando un millón de dólares por la licencia no te va a ayudar mucho ¿no? programación funcional es bien importante básicamente está agarrando importancia últimamente por la concurrencia ¿por qué? pues porque ya estamos llegando al límite de que ya no podemos ser más rápidos procesadores entonces ¿qué vamos a hacer? bueno vamos a hacer muchos procesamientos a la vez y pues bueno el hardware ya dio el brinco ya les platicaba de Intel ellos ya dieron el brinco nos toca a nosotros como programadores dar el brinco ¿no? y programación funcional nos ayuda usan más usan más recursos sí usan más recursos la programación funcional recursos de computadora pero la computación ya está volviendo barata entonces por eso es que ya ahora están entrando muy fuertes los lenguajes funcionales ¿no? les recomiendo que den un vistazo a Elixir Escala ¿y qué lenguaje de programación es más utilizado en Estados Unidos? pues bueno últimamente ha sido muy utilizado JavaScript pero sigo viendo muchas encuestas que Java es el más utilizado básicamente porque hay mucho código que está hecho en Java Android le vino a dar un muy muy buen empujón a Java entonces Android también empujó que se volviera a poner a volver a poner a Java en el mapa que es a lo que últimamente me he estado dedicando a Android de hecho voy a poner la cámara porque compré esta camiseta usó patrática tengo un amigo que es muy fan de iOS y le regaló esta camiseta ¿no? pero bueno ya nos está enfocado como ya no es para pobres como dicen decían aquí en algunas conferencias de software virtual estuve viendo un montonal de conferencias y la compré en eBay muy buena experiencia de compra de compra la recomiendo mucho que empiecen a comprar en eBay estamos está enfocándose mucho al mercado mexicano perfecto sorry si no la viste disculpa es que trato de poner muy poco el video porque no quiero que se les corte la comunicación a los demás compañeros hola link que regalen las playeras estaría bien fíjense podremos intentar mandar algo pero bueno déjame pensar en alguna dinámica ok y bueno no sé si tienen alguna otra más pregunta yo no sé si ya se pasó el tiempo yo sé que es muy noche también en Argentina deben ser las 12 de la noche de nada habrá páginas para aprender inglés en las conferencias en los slides hay unos links de Coursera recomiendo el curso yo lo inicié inclusive ya que tengo estoy hablando y he aprendido bastante Duolingo es otra gracias Rogelio por ayudarme aquí a responder esa pregunta Duolingo es una aplicación que te sirve básicamente te va dando tips y consideran los cursos como activate para aprender algún libro de lectura claro de hecho denme un segundo tengo algunos libros que de hecho permíteme me puse pero bueno libros de lectura no sé si se alcanzan a ver The Clean Coder ¿cómo iba a recomendar un libro de lectura sin tenerlo sin haberlo leído? bueno aquí está uno The Clean Coder espero que se lo anoten Robert C. Martin otro libro les dije este es como para los que sean religiosos es como que saber la Biblia es la Biblia para poder entender pasar una entrevista en Estados Unidos y este es un poquito gordito introducción a algoritmos les voy a dar un tip este libro lo usan algunas de las preguntas de este libro son para entrevistas en Facebook ese es un pequeño tip ok como estudiante los estrategias de intercambio especialmente si son latinos tengo un compañero que estudió aquí de intercambio y y él pues se casó con una polaca y luego se casó con una americana entonces yo creo que el trato es sumamente igual que cualquier otra persona no hay ningún problema les digo hay que quitarnos el estigma de que nos van a ver mal de hecho ellos ahorita muchas ellos me refiero a la comunidad aquí están muy acostumbrada a la comunidad americana a tener gente de muchos lados entonces van a encontrar un espacio donde se van a sentir cómodos eso es seguro pero era cracking decoding interviews y no solamente para los que piensan que solamente soy programador yo estudié también un poco de diseño es una maestría en diseño me gusta mucho el diseño gráfico soy bien malo por eso no hablo de diseño pero bueno entonces también estudié un poquito esto solamente fue un semestre tuve que salir muy de ciudad pero estudié maestría en administración de empresas entonces me gusta mucho enriquecer mi persona muchas gracias por los que repasaron los links de los libros he estado leyendo varios de esos libros pero pues bueno no era momento de estar ¿qué tipo de estudio creo que complementa el profesor? muchísimas gracias Roberto si nos escuchas queremos agradecerte queremos agradecer a todos los asistentes creemos que fue una excelente presentación sin duda también apreciamos mucho la contribución y los mensajes de la audiencia sin duda fue una muy buena forma de hablar esta edición de SG virtual de la audiencia de la audiencia de la audiencia de la audiencia ¡Gracias!